Queremos un pelo para vivirlo. Un pelo que explore. Que pueda resistir al calor. Resistir al sol. Un pelo sin barreras. Los tratamientos acondicionadores CEDAL actúan como un escudo diario protegiendo tu pelo contra 7 factores de daño para que nuestro pelo, como nosotras, pueda ir a todos lados. Tu pelo listo para todo.